La vida es un regalo de eristica, después de conocerte por el río La vida es un regalo de eristica Y es quien para mi, tu esencia de esa sol Para cuando en la vida, te falta ese amor Y eres un regalo dulce, para quitarlo a amarlo Quizás si eres un regalo de eristica, encontramos el amor Hoy te hay bien como tú y no hay bien como yo Toda porque seeing des代 Lukas Oh-oh-oh-oh-oh Hay bien como tú y no hay bien como yo Toda porque sé des代 Lukas A mí me enamores con la música, yo siempre regreso con el ritmo A mí te veo bailando con el mística, que sueltes como siempre con el ritmo A mí me enamores con la música, yo siempre regreso con el ritmo A mí te veo bailando con el mística, que sueltes como siempre con el ritmo A mí te veo bailando con el ritmo